Música Como una enredadera Que no encuentra ventanas Donde agarrarse hoy Esa absurda epidemia Que sufre en las aceras Si quieres encontrarme Ya sabes donde estoy vivo En el número 7 Calle melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya entre mí Esa verdad me siento Así para mi melodía Música Pero piso de la calle melancolía Gracias que tengo que contar en las labores ya está muy natural mi madre y yo lo plantamos en el límite del par donde se termina la casa fue mi padre quien lo traje yo tenía cinco años y era apenas una rata al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos con agua con trocitos de madera hicimos una barra para que no se dañara mi árbol brotó mi infancia pasó hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo con el correr de los años con los pantalones claros me llegó a la adolescencia fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia luego fue a tiempo de estudios con regresos a menor pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje solo de ida en pasaje y así me ganó la ausencia mi árbol mi árbol creció y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos tenemos recuerdos mi árbol y yo muchos años han pasado y por fin he regresado a milinares querido y en el límite del patrio allí me estaba esperando como se espera a un amigo parecía sonreírme como queriendo decirme mira estoy lleno de nidos ese árbol que plantamos hace cuarenta y tantos años siendo yo apenas un niño aquel que brotó y el tiempo pasó mitad de mi vida con él se quedó hoy bajo su sombra y tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo gracias muy amables mi árbol y yo Alberto Cortés aquí está el show at the sport hoy puede ser un gran día planteatelo así aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti dale día libre la experiencia para comenzar y recímelo como si fuera fiesta de guardar no consientas que se espuma te asoma te consume la vida grande hoy puede ser un gran día duro con él hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir saca de paseo a tus instintos ventíralos al sol y no dosifique los placeres si puedes derróchalos si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad hoy puede ser un gran día date una oportunidad hoy puede ser un gran día imposible de recuperar un ejemplar único no lo dejes escapar que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti no lo mires desde la ventana siéntate al festín pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien hoy puede ser un gran día y mañana también ahí quedó de mes o cerrado hoy puede ser un gran día vamos a algo del folclore latinoamericano si nos lo permiten una instalación que casi todos conocemos como carnavalito pero se llama en realidad el guanahuasqueño es una fiesta del sur de la Argentina llegando está el carnaval quebradeño micholita llegando está el carnaval quebradeño micholita carnaval fiesta de la quebrada y bombo carnavalito para bailar fiesta de la quebrada fiesta de la quebrada mahuasqueña para cantar el quebradeño el quebradeño y bombo carnavalito carnavalito para bailar ese es el quebradeño ese es el bombo legüero junto con las zampoñas llegando está llegando está el carnaval quebradeño quebradeño micholita fiesta de la quebrada mahuasqueña para cantar el quecharangüe bombo carnavalito para bailar quebradeño mahuasqueña cumabuakeñito quebradeño cumabuakeñito fiesta de la quebrada mahuasqueña para cantar el quecharangüe bombo carnavalito para bailar la 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 La, 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 la La, 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 la Carnavalito De dominio público por cierto La, 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 la,